MÚSICA Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Y caminando he venido, nomás para contemplarte Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? MÚSICA 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 Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Y caminando he venido, nomás para contemplarte Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? MÚSICA 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 Gracias.